Hola y bienvenido a este video, hoy veremos los juegos gratis de PlayStation Plus de junio de 2020, vamos a verlos. Jaja notaron que ahí dice ofertas y ofertas. Y como podemos ver el primer juego gratis de este mes es el Call of Duty War At War 2, juego que yo amo por cierto. Y el segundo juego es el Star Wars Battlefront 2. También hay unos juegos que nadie conoce ni quiere jaja, el Farming Simulator 19 y el Cities Skylands. Y eso es todo amigos, como pueden ver tanto el Call of Duty como el Battlefront 2 están de manera gratuita para quienes tengan plus todo este mes así que aprovechen y descarguenselo. Nos vemos en el próximo video, saludos.